El libro del profeta Oseas Israel era una viña frondosa que daba abundante fruto Pero cuanto más se multiplicaban sus frutos, más se multiplicaban sus altares paganos Cuanto más rico era el país, más ricos fueron sus monumentos a los ídolos Su corazón está dividido y van a pagar sus culpas El Señor derribará sus altares y demolerá sus monumentos Pero ellos dicen, no tenemos rey Pero si no temen al Señor, ¿qué podrá hacer por ellos el rey? Samaria y su becerro desaparecerán como espuma sobre el agua Todos los santuarios de los ídolos serán destruidos Y sobre sus altares crecerán espinas y cardos Porque la idolatría ha sido el pecado de Israel Entonces gritarán a los montes, cúbranos Y las colinas, sepúltennos Siembren justicia y cosecharán misericordia Preparen sus tierras para la siembra Pues ya es tiempo de buscar al Señor Para que venga y llueva la salvación sobre ustedes Busquen continuamente el rostro del Señor Cantadle al son de instrumentos Hablad de sus maravillas Gloriaos de su nombre santo Que se alegren los que buscan al Señor Busquen continuamente el rostro del Señor Recurrid al Señor Recurrid al Señor y a su poder Buscad continuamente su rostro Recordad las maravillas que hizo Sus prodigios Las sentencias de su boca Busquen continuamente el rostro del Señor Estirpe a Abraham su siervo Hijos de Jacob su elegido El Señor es nuestro Dios Él gobierna toda la tierra Busquen continuamente el rostro del Señor Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús reunió a sus doce discípulos Y les dio autoridad Para expulsar espíritus malignos Y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias Los nombres de los doce apóstoles Son los siguientes Primero Simón También llamado Pedro Luego Andrés El hermano de Pedro Santiago Hijo de Zebedeo Juan El hermano de Santiago Felipe Bartolomé Tomás Mateo El cobrador de impuestos Santiago Hijo de Alfeo Tadeo Simón El celote Judas Iscariote Quien después lo traicionó Jesús envió a los doce apóstoles Con las siguientes instrucciones No vayan a los gentiles ni a los samaritanos Sino sólo al pueblo de Israel Las ovejas perdidas de Dios Vayan y anúncienles Que el reino del cielo está cerca Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!